¿Qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Esta es una nueva reunión propuesta por el Instituto de Derecho Penal y Criminología del Colegio Público de Abogados, en el ciclo que hemos inaugurado hace un par de meses y en el cual estamos presentando a distintos juristas que nos informan acerca de las reformas en materia penal que el Poder Ejecutivo está en estos tiempos enviando al Congreso de la Nación. Ya hemos escuchado anteriormente al doctor Carlos Karamutti, al doctor Alejandro Slócar, al doctor Kriknevich, sobre distintos temas y hoy nos toca la suerte de escuchar al nuestro amigo Daniel Lerbeta, ministro de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, profesor titular de la materia y del posgrado de Derecho Penal en la Universidad de Rosario, autor de innumerables artículos y libros, integrantes de la Comisión de Reforma del Código Penal del año 2006 y otros muchos antecedentes más que para quedarnos con el tiempo suficiente vamos a holgar. Daniel, una vez más estás con nosotros, te agradecemos. Para mí es muy importante sobre todo el tema que vas a tratar, que es uno de los proyectos denominado ley antimafia o ley contra el crimen organizado y que a mi humilde criterio no responde en realidad a ese nombre y tiene un sesgo, diría, de carácter autoritario y de afectación a principios constitucionales y a principios liminares del derecho penal. Pero para todo esto no soy yo el que está autorizado para hablarlo, sino vos. Así que desde ya te agradecemos y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, un saludo a todas y a todos los integrantes del colegio público y les gracias por la invitación, un gusto de estar con ustedes. Me gusta más estar presencialmente, pero bueno, esta posmodernidad nos da la posibilidad de contactarnos a través de estos medios cuando no hay posibilidad de estar presente físicamente. El antecedente más importante mío es que soy hincha de Newell's y no lo mencionó el chango. Perdón. Como Marcelo y Rafael Bielsa, como Messi y bueno, además tuvimos el honor de que Maradona jugara en nuestro equipo, pero bueno, hoy no andamos muy bien, pero no quiero dejar de mencionarlo. Y en segundo lugar, la valoración que hizo el chango respecto de este anteproyecto, que se enmarca en un conjunto de otros también proyectos de reformas penales. En fin, si alguna utilidad pueden tener es que le van a dar justificado trabajo a los abogados defensores, ¿no?, para formular más de un cuestionamiento. Es muy difícil intentar una sistematización de este proyecto de ley desde una perspectiva, digamos, de lo que sería la construcción dogmática. O sea, normalmente el derecho penal es una expresión multívoca y a veces hay que hacer esta aclaración previa para no confundir, ¿no? Una cosa es la legislación, la legislación penal es una manifestación de la política criminal. Otra cosa es el derecho penal, que es la ciencia o el saber jurídico penal, que tiene como objetivo tratar de, en alguna medida, generar un aparato conceptual, una herramienta, una construcción conceptual que permita una interpretación previsible, racional y fundamentalmente acorde a la constitución de las leyes penales. Entonces, de esta segunda óptica, de la óptica de lo que sería la construcción dogmática, obviamente se hace muy difícil intentar construir una sistematización que dé cuenta de este proyecto de ley. Pero, en cualquier caso, bueno, la dogmática también tiene una función crítica y esa función crítica tiene que ver con la posibilidad de señalar las desviaciones de la práctica legislativa, como también las desviaciones de la práctica judicial en relación con los principios rectores que rigen, digamos, en materia penal desde la constitución nacional. Primero me voy a ocupar de la cuestión, me parece que este es el orden, ¿no?, político-criminal, es decir, de un poco la genealogía de este proyecto, y eso necesariamente me obliga a contextualizar, porque ninguna ley, ningún proyecto de ley, ninguna política pública, tampoco ninguna construcción conceptual, pueden analizarse por fuera de un contexto económico, político, social, y por fuera de una dinámica de poder en un momento determinado. Por lo tanto, no podemos tomar mecánicamente una ley y cerrarnos en una habitación y decir, vamos a ver cómo racionalizamos todo lo que esta ley dice, y prescindir del contexto, porque la ley es un texto que se da en el marco de un contexto. Y eso me obliga, muy brevemente, a referenciar el contexto, porque eso nos va a permitir también entender un poco la genealogía de este proyecto, como de tantos otros que se han presentado y algunos que han obtenido sanción. Bueno, pero antes de señalar el contexto, quiero dar un dato, porque me gusta mucho trabajar con datos empíricos, si bien, obviamente, el derecho penal nunca puede reducirse a sociología, es importante tener en cuenta los datos de la realidad. Y me gusta mucho trabajar con datos empíricos y darle algunos datos respecto de los delitos más graves que pueden ocurrir en un país, como son los homicidios dolosos. No hay duda que el delito más grave es el genocidio, pero por fuera de los genocidios, el delito más grave que está tipificado en cualquier código penal son los homicidios. Y quiero señalar algo que generalmente a nivel político no se discute, o no se dice, o no se plantea, porque yo creo que quienes podrían, digamos, decirlo, tienen miedo a que no le crean, o no quieren dejar de mantener una determinada situación con alguna funcionalidad política. Pero lo cierto es que los datos de la realidad indican que la Argentina, en el año 2023, excepción de la provincia de Santa Fe, y dentro de Santa Fe, excepción de la ciudad de Rosario, ¿y por qué digo esto? Porque esta ley nace espasmódicamente como una de las tantas respuestas al problema rosarino. La Argentina, el promedio argentino, en el año 2023, ocupó el segundo lugar en tasa de homicidios dolosos después de Canadá. O sea, el país con menor cantidad de homicidios dolosos, en términos relativos, fue Canadá. El segundo país con menor riesgo de muerte dolosa en todo el continente americano, fue Argentina, con 4.2 homicidios cada 100.000 habitantes, desplazando el tercer lugar a Chile, que llegó a cerca de 6 homicidios cada 100.000 habitantes, y quedando por debajo, incluso, de la mitad de la tasa de homicidio uruguaya, que fue de 10.3 homicidios cada 100.000 habitantes, por los tremendos problemas que vive Montevideo, muy parecidos a los de Rosario, y que obviamente en Uruguay, por ser un país mucho más chico y que tiene una gran fuente de ingresos a través de las divisas del turismo, no lo van a socializar ni van a generar una autoestigmatización, digamos, de un país que vive del turismo, como sí ha ocurrido con Rosario, que fue estigmatizado y que además fue utilizado para generalizar una realidad que es completamente diferente en el contexto argentino. Estados Unidos estuvo cerca de 11 muertos cada 100.000 habitantes, o sea, más del doble que Argentina, lo cual tiene una explicación, un país guerrero, un país que vive permanentemente en guerra, un país donde uno puede comprar armas en un almacén, pero con esto quiero significar de que si pensamos en términos de lo que es la seguridad y seguridad en el único delito medible, que son los homicidios dolosos, no estoy hablando de otro tipo de delito donde hay más dificultad para poder establecer cuál es la dinámica, digamos, de estos delitos, porque se requieren de muchos indicadores, no alcanzan con estadísticas policiales ni mucho menos judiciales, hacen falta de encuestas de victimización seria, en fin, analizar, por ejemplo, si se crearon nuevos delitos porque se sancionaron nuevas leyes, etcétera, pero si vamos al único delito medible que es el homicidio, bueno, la verdad que la Argentina tuvo en una posición, si se quiere, de privilegio en el contexto americano. Esto, obviamente, es un dato que tiene que ver con la seguridad objetiva o con la dimensión objetiva de la seguridad, la seguridad también tiene una dimensión subjetiva, cuidado que lo que estoy diciendo no quiere significar de que en la Argentina no haya delitos, ni tampoco quiere significar que en la Argentina no haya bandas, ni que no haya organizaciones criminales que tengan algún tipo de estructura con gestión empresarial. Estoy diciendo que en materia de homicidio doloso fuimos segundos después de Canadá, punto. Después podemos analizar otros problemas, pero en lo que es la dimensión subjetiva de la seguridad, en lo que es la alarma, el miedo frente al delito, todos obviamente por distintos motivos, pero las encuestas demuestran que en América Latina el temor es al delito no organizado, sino al delito desorganizado. Porque el temor es, el temor, el miedo que yo tengo, incluso yo fui víctima de dos asaltos a mano armada en los últimos cuatro años, el miedo que uno siente que uno tiene es el miedo frente al riesgo, digamos, de un atentado contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad sexual o contra la propiedad, punto. En Argentina nadie le tiene miedo a un genocidio, en Argentina nadie le tiene miedo a un fraude económico que deje en la calle a tres mil familias, en Argentina nadie le tiene miedo a lo que es la dimensión económica financiera de la mayoría de los mercados y economías ilegales que son obviamente, miren, esto lo advirtió Raúl Alfonsín, Alfonsín que fue de la mano del voto del pueblo argentino uno de los responsables junto al pueblo argentino de la refundación democrática, Alfonsín tenía un equipo de asesores muy calificado que obviamente comandaba entre otros Carlos Nino y Alfonsín no solo dejó ese ADN de la refundación democrática que fue el juicio de las juntas, yo creo que sin democracia no hubiera habido juicio de la junta y sin juicio de la junta no sé si hubiera sobrevivido la democracia, sino que Alfonsín tenía varias propuestas estratégicas, algunas muy puntuales como no se enojen en Capital Federal llevar la capital de la Argentina a Viedma llevar el Congreso de la Nación a Córdoba y llevar la Corte Suprema de Justicia a Rosario pero tenía otras propuestas estratégicas que tenían que ver con lo que él llamó la democratización, la necesidad de democratizar la justicia federal. La expresión democratización de la justicia es de Raúl Alfonsín y él la propuso junto, bueno, y casi avanzó bastante significativamente con lo que fue en aquel momento el proyecto Mayer y con el intento de impulsar el juicio por jurados populares. Pero lo que tampoco se conoce de Alfonsín es que además Alfonsín había visualizado no él, sus asesores probablemente, que la criminalidad había cambiado sustancialmente y que se manejaba de manera exclusiva o casi excluyente por móviles de lucro en la forma de economías o mercados ilegales y que por lo tanto había que darse una estrategia completamente diferente, obviamente, además de la respuesta primaria, que tiene que ver precisamente con políticas primarias porque desde ya que aún en los delitos como puede ser el narcotráfico las políticas primarias siempre son una parte de la solución. Cuanto más políticas de empleo yo tenga, cuanto más políticas de salud yo tenga, cuanto más posibilidad de acceso a la educación yo tenga, obviamente que recorto las posibilidades de expansión de los grupos que explotan este tipo de mercados ilegales. Pero dejando de lado esta política primaria que son elementales, básicas, de hecho, en los países escandinavos es la prueba más cabal, ¿no? Tienen tasas de delito muy bajas precisamente porque son países en donde la desigualdad social prácticamente está reducida a niveles superlativos. En los países escandinavos entre el que menos gana y el que más gana puede haber una diferencia de uno a siete, ocho o nueve. Después habrá algún caso de algún millonario puntualmente, ¿no? Pero evidentemente las condiciones, digamos, en ese sentido son netamente favorables a la posibilidad de que no se den situaciones de riesgo delictivo. Pero dejando de lado eso, bueno, Alfonsín advirtió de que la criminalidad había empezado a cambiar y había empezado a aparecer, a visualizarse en forma de mercados ilegales, en forma de economías delictivas y que por tanto había que cambiar radicalmente el modo de enfrentar, el modo de controlar, el modo de investigar ese tipo de criminalidad. La encuesta demuestra, como decía, que nosotros le tenemos miedo al delito desorganizado, que es el riesgo de un atentado a la vida, a la integridad física, a la libertad sexual, a la propiedad, y le tenemos miedo al narcotráfico. Pero le tenemos miedo al narcotráfico en el sentido del miedo al narcotráfico está más ligado a las zonas que no se pueden transitar, es decir, está más ligado a los lugares donde nosotros creemos que están copados por narcotraficantes. Esto es lo que marcan las encuestas, esto es lo que uno puede percibir en cualquier charla, con amigos, con parientes, con vecinos, y otra cuestión que es importante señalar es que por efecto del contexto al cual me voy a referir ahora rápidamente, del contexto que está marcado por este mundo globalizado, ¿no? Y por la ideología neoliberal que lo alimenta y por la importancia obviamente que en ese contexto han adquirido los medios de comunicación y fundamentalmente el ecosistema mediático paralelo, es decir, el ecosistema mediático paralelo constituido por las redes sociales, por la cadena de WhatsApp, por la inteligencia artificial, por todo ese conjunto de mecanismos que hoy tienen un poder enorme y una posibilidad de manipulación muy grande porque además primero impiden nos impiden la posibilidad de verificar y segundo nos impiden la posibilidad de refutar por lo tanto todas esas herramientas que tienen un montón de cosas positivas y de ventajas también tienen un montón de aspectos y de funcionalidades completamente negativas y es uno de los riesgos y disculpen que esté mezclando un poco las cosas pero es uno de los riesgos que estamos asumiendo digamos en el actual presente el riesgo de que nos roben el pensamiento porque entre las concentraciones mediáticas y el ecosistema mediático paralelo y esta cuestión propia del mundo de la comunicación porque lo que alimenta este contexto es una revolución tecnológica y comunicacional como nunca antes se ha visto bueno el problema es que nos roben el pensamiento fíjense que tanto los medios como las redes etcétera operan con mensajes cortos tirados a repetición permanentemente si ustedes prenden un medio concentrado aparece el programa de las 9 de la mañana el de las 10 el de las 11 el de las 2 de la tarde el de las 6 de la tarde la línea la misma y todos repiten lo mismo y lo mismo ocurre con lo que yo llamo el ecosistema mediático paralelo la apelación al pensamiento concreto tome Coca-Cola tome Coca-Cola tome Coca-Cola bueno llega un momento que voy y me compro una Coca-Cola la inteligencia de la gente se mide por el pensamiento abstracto por el lado de reflexión yo siempre digo hoy pareciera que la prensa o a veces los medios y este ecosistema paralelo es la contracara de la ciencia es la contracara de la filosofía es la contracara nuestra universidad la Universidad Nacional de Rosario tiene un lema que dice formar mujeres y hombres pensantes y hoy pareciera que desde ese lugar nos quieren robar el pensamiento no nos quieren dejar pensar pero además la filosofía como nació nació con los interrogatorios la filosofía es más preguntar que responder nosotros hoy prendemos la televisión y aparecen periodistas que saben de todo tienen respuesta para todo para la economía para la salud para problemas qué sé yo de clonación saben de fútbol saben de tenis saben de cualquier tema que le pregunten siempre tienen una respuesta o sea la antítesis de un filósofo y la ciencia que nos plantea la ciencia nos plantea la necesidad de plantear hipótesis la necesidad de verificar la necesidad de comprobar pero fundamentalmente el científico siempre se permite dudar y todo este ecosistema mediático precisamente nos impiden dudar porque todas son verdades relevadas en ese contexto obviamente a través de las redes a través de los medios de comunicación pareciera que la realidad de Rosario es la realidad de toda la República Argentina antes uno hace muchos años atrás decía che mirá está embromado ir a Corrientes a la ciudad Corrientes me comentaron que esto que es lo otro si bueno allá en Corrientes por dar un ejemplo cualquiera hoy en día el problema de Rosario es el problema de la Argentina es decir hay una nacionalización prácticamente de lo que ocurre en Rosario o de lo que ocurría en Rosario como si esto ocurriera en todos los lugares del país y lo cierto y termino con los datos porque es importante y porque esta ley tiene origen en el problema rosarino lo cierto es que en el año 2023 cuando Argentina exhibió una tasa de homicidio casi cercana a una tasa europea de 4.2 homicidios cada 100.000 habitantes Rosario tuvo 23 homicidios cada 100.000 habitantes tuvo más muertos que Río de Janeiro es decir la tasa rosarina fue superior a la tasa de homicidio en Río de Janeiro pero esto pasó en Rosario esta tasa rosarina tuvo impacto en la tasa santafesina de la provincia la provincia de la fe tuvo la tasa más alta de Argentina 11.4 muertos cada 100.000 habitantes por efecto en gran medida del problema rosarino después de Santa Fe dos provincias una del norte y una del sur Misiones y Chubut tuvieron las tasas más altas de homicidio con 5.5 y 5.6 pero nosotros tenemos provincias que en el 2023 tuvieron tasa finlandesa 1.1 1.5 homicidios cada 100.000 habitantes Córdoba 2.9 cada 100.000 habitantes provincia de Buenos Aires con el desagregado que hay que hacer obviamente que tiene que ir con el cordón del conurbano bonaerense más complicado pero provincia de Buenos Aires como provincia completa tuvo una tasa de 4.1 homicidios cada 100.000 habitantes en el 2023 obviamente después hay que desagregar el promedio argentino también hay que desagregarlo el problema de la seguridad el problema del delito el problema de la criminalidad por eso yo pongo mucho el acento y por eso critico este tipo de proyectos tan irresponsables necesitan de mucha investigación empírica de mucha investigación de campo ¿por qué? porque la criminalidad tiene diversas formas diversas variables diversas metodologías y además tiene realidades geográficamente distintas entonces yo no puedo tomar medidas si no tengo diagnósticos aproximados yo no puedo hacer propuestas de política criminal si no conozco aquello que voy o que intento prevenir o que eventualmente intento sancionar y para poder hacer esto yo lo que tengo que tener es mucha producción de información y tengo que tener en cuenta que el problema del delito es un problema que no se reduce linealmente o que no se puede simplificar porque las realidades son diferentes y son completamente distintas hay provincias donde ustedes van a tener un aumento importante de delitos sexuales y no van a tener problemas de delitos contra la propiedad entonces estas realidades esto es como los poderes judiciales cuando dicen la justicia es mala la justicia es esto no, la justicia es un valor lo que hay son poderes judiciales y los poderes judiciales necesitan diagnósticos también desagregados porque no es lo mismo el poder judicial de Santa Fe que el de Santiago del Estero porque no es lo mismo el poder judicial en Reconquista que en Rosario porque no es lo mismo el poder judicial de la justicia ordinaria que el poder judicial federal porque no es lo mismo el poder judicial federal de Córdoba que el de Comodoro Pi entonces al igual que con los poderes judiciales no la justicia que es un valor el problema del delito también hay que desagregarlo geográficamente y hay que darse diagnósticos desagregados y esto al final de la charla van a ver que va a tener que ver con una cuestión que para mí es muy importante y que no pasa precisamente por sancionar una ley antimafia como la que se está discutiendo en el Congreso de la Nación el contexto repito lo marca este fenómeno de poder que es la globalización un fenómeno de poder planetario que está alimentado que tiene como base una revolución tecnológica comunicacional informática que no tiene precedentes los yo una disculpen que haga una reducción tan lineal tan poco científica pero es un problema de tiempo los teóricos de la globalización obviamente han dado cuenta en los últimos 20 años de las consecuencias de este nuevo fenómeno de poder que hoy está incluso probablemente en discusión y una de las consecuencias es a nivel económico financiero la globalización ha producido un fenómeno enorme de concentración de riqueza cada vez menos tienen más y cada vez más tienen menos y de financiarización del capital o sea una enorme transferencia del capital productivo al capital financiero este es un dato que hasta las propias organizaciones y organismos internacionales no lo reconocen es un dato que no admite discusión como correlato a nivel social el mundo globalizado que ha producido un fenómeno de exclusión social como pocas veces se ha visto en la década del 70 un poco antes hablaba de explotados y explotadores la relación explotado y explotadores tiene una dialéctica porque el explotador necesita del explotado la relación excluido incluido no tiene esa dialéctica porque el incluido no necesita del excluido y el fenómeno de exclusión social es visible en el mundo pero es muy profundo en los países periféricos desigualdades hirientes dice el papa francisco injusticia social naturalizada dice el papa francisco y verdaderamente son datos diría datos duros que uno puede visualizar y que puede digamos verificar en cualquier fuente vuelvo a repetir no solo teórica de teóricos de la globalización europeos o americanos sino en los datos que proporcionan hasta el banco mundial les diría en donde se puede verificar como este fenómeno de concentración ha llevado a que prácticamente el 1% de la población mundial detente más del 50% del producto bruto interno y que el 80% de la población mundial se distribuya un 5 o un 6% del producto bruto esto ha generado una cuestión que yo creo que también ustedes tal vez la pueden percibir o los que la han estudiado lo habrán advertido hace 15 20 años atrás los teóricos de la globalización se planteaban quién toma las decisiones en el mundo si la política o las corporaciones bueno hoy perdónenme no quiero pecar de soberbio pero me parece que es una pregunta que tiene una fácil respuesta hoy las decisiones no las toman los políticos la política se ha visto en alguna medida debilitada de hecho hoy hay dos grandes campos el judicial y la política que están atravesados por la misma crisis de legitimidad y de confianza el debilitamiento de la política se visualiza para hacer una reducción lineal en dos cuestiones en primer lugar en una suerte de impotencia frente al poder hegemónico frente al poder real y una pérdida de capacidad de intervención en los conflictos y en segundo lugar se visualiza claramente en el debilitamiento de los partidos políticos hoy no hay partidos políticos antes los partidos políticos tenían una función en la democracia de canalizar la voluntad de la gente hoy la voluntad de la gente la canaliza la prensa y de hecho hoy hay espacios políticos si uno piensa en la unión cívica radical cuando era un partido político bueno ¿a quién se le ocurre decir hoy que la unión cívica radical era un partido político? porque un partido político tiene una carta orgánica un partido político tiene cierta verticalidad un partido político de decisiones y debe cumplirla sus legisladores cuando yo elijo diputados radicales supongo que estoy eligiendo a diputados que responden a una determinada plataforma política bueno claramente hoy puede visualizarse que lo que hay son espacios políticos donde en alguna medida las mezclas son bastante difíciles de explicar en este contexto donde la política se ha debilitado obviamente la llamada huida hacia las penas la llamada huida hacia la política criminal se convierte en un recurso bastante efectista para poder hacer política a ver como estoy dando saltos en el aire no como 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 explicarlo bueno muy fácil miren que paradoja esta paradoja la planteó el papa mientras el neoliberalismo postula la proscripción el desprecio la descalificación de los populismos o de los llamados populismos digresión el populismo es una expresión no unívoca porque en ciencia política también se habla de populismo en referencia a movimientos políticos que promueven la ampliación de derechos nosotros usamos la expresión populismo en un sentido peyorativo como también usamos la expresión garantismo en un sentido peyorativo es decir que un juez sea garantista y que va a ser un juez si no es garantista garantismo del sometimiento a la constitución y a las leyes si un juez no se somete a la constitución y a las leyes bueno no puede ser juez le diría casi que es una tautología juez garantista pero así como se utiliza la expresión garantismo en un sentido peyorativo a veces por ignorancia a veces con mala intención también se utiliza la expresión populismo con un sentido peyorativo ahora mientras el neoliberalismo postula la descalificación de todo populismo hace una exaltación del populismo penal es decir hace una exaltación y una sobrevaloración de la utilización de la política criminal y esto tiene una explicación muy antigua la política criminal es la utilización de leyes penales hacer leyes penales es muy barato no me cuesta nada aguirreo barrios que el chango lo llevó a conocer mucho decía hacer leyes penales es muy barato porque necesito un papel y un lápiz ahora una computadora y hacer leyes penales me permite acudir a una respuesta violenta como es la respuesta de la pena criminal y la respuesta violenta la respuesta de la pena criminal y le aclaro que ni por casualidad soy abolicionista y de hecho el primer abreviado de los monos que era inédito porque si bien a los juicios abreviados se los critica a veces porque se usan extorsivamente para procurar una rápida solución del caso después de largas prisiones preventivas o se lo usa burocráticamente para no tener que trabajar en un juicio oral en Rosario hubo un abreviado con la banda de los monos en donde se investigaban delitos incluso de homicidio con prisión perpetua y se llegó un abreviado de nueve años de prisión por arte de Birley Birloque un abreviado donde prácticamente como si estuviéramos en Estados Unidos cambiaron la calificación legal cambiaron todo el primer voto que tumbó ese abreviado fue el voto mío y las condenas a los monos y las condenas a Lindor Alvarado y a todas sus bandas siempre me tocó ser el primer voto en la corte condenas 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 que les aclaro llegó adelante la justicia ordinaria porque la justicia federal nunca hizo nada la justicia federal actuó después que esas organizaciones o esas bandas fueran investigadas por delitos comunes por la justicia ordinaria y fueran condenadas en la justicia ordinaria dato anecdótico pero viene a cuento porque esta ley antimafia prevé prácticamente una gran prevalencia de la competencia federal cuando en verdad yo me preguntaría si fuera político y si estuviera a cargo del ministerio de seguridad me preguntaría y evaluaría cuál ha sido la capacidad de rendimiento de la justicia federal en la república argentina en materia de evasión impositiva agravada de contrabando agravado de lavado de dinero y de narcotráfico que son cuatro delitos estrictamente de competencia federal nosotros tuvimos que resolver en la corte provincial que cuando los muertos quedan en rosario cuando los negocios se hacen en rosario y cuando la plata se lava en rosario el lavado del dinero lo investigamos nosotros como justicia provincial y por qué hicimos eso y porque teníamos miedo que si se iba la justicia federal la cosa se diluyera lo digo con todo respeto porque en la justicia federal hay un problema estructural no personal en algunos casos habrá problemas personales y habrá críticas que pueden dirigirse a un juez como puede ser en nuestras provincias también a muchos jueces pero en la justicia federal hay un problema estructural grave mucho más importante que esta ley antimafia obviamente que es que la justicia federal sigue funcionando con un sistema de investigación y enjuiciamiento de la colonia que fue inventado en el medio evo y que es absolutamente contrario a la constitución nacional y es inexplicable que después de fallos como Llerena o Fraticelli Disser que son del año 2004 2006 la corte nacional haya dicho este sistema es inconstitucional y en el año 2024 a pesar de que la reforma se hizo en el 2014 sigamos con un sistema que es inconstitucional y nadie diga nada porque el sistema federal que le llaman le llaman mixto es un sistema inquisitivo con investigación obviamente secreta con estructura de juzgado feudo con jueces que pueden delegar la investigación en el fiscal pero si quieren no la delegan o toman la decisión que quieren y después con un juicio leído porque van con el expediente y lo leen eso no es juicio oral sin reglas de evidencia incluso en Rosario con situación algo increíble fijaban ahora estamos tratando de implementar bien el acusatorio en Rosario se fijaban fechas de juicio oral los días jueves de cada semana un juicio oral es continuo empieza hoy termina mañana pasado o el viernes ¿cómo voy a hacer un juicio oral poniendo todos los días jueves de 8 a 12 del mediodía pero verdaderamente son disparates conceptuales que lamentablemente estamos acostumbrados a naturalizar porque lo asumimos como una rutina que siempre se hizo así y bueno nadie se lo cuestiona el recurso la pena es un recurso barato es un recurso sencillo pero tiene mucha eficacia política y mucha aceptación social viene de la edad media por eso la pena capital se aplicaba en las capitales de ahí viene el nombre de pena capital para que todo el mundo lo viera y a la gente la colgaban los domingos en la feria en la edad media para que todo el mundo lo viera porque la violencia es un gran la violencia incluso la violencia justificada la violencia del estado la violencia legalizada porque cometió un delito tiene que pagar es un gran canalizador de pulsiones de venganza que todos llevamos dentro cuando yo cuando uno es víctima de un delito uno si pudiera a Humberto Eco le preguntaron pero usted si le vieron a una hija que haría y yo si me vieron a una hija yo voy y lo mato al delincuente ah vio entonces usted está pregonado no no pero escúcheme yo no soy el estado el estado no puede reducirse a sentimientos irracionales que son que son sentimientos humanos como el dolor como la venganza como la bronca pero que no son sentimientos a partir de los cuales puedo construir o diseñar la política criminal en ese contexto obviamente hoy prácticamente le diría que el llamado populismo penal o el llamado neopunitivismo o el llamado recurso digamos a la pena criminal o a las leyes penales casi no tiene barreras es casi incontenible vivimos en un mundo donde hay situaciones bueno hay que levantar la voz cuando yo no puedo parar a un tanque de guerra por lo menos tengo que ponerle manifiesto la injusticia ¿no? y ojo que los dogmáticos la dogmática también tiene esa función de levantar la voz de poner al descubierto cuando una ley no es compatible obviamente con los principios rectores de un derecho penal como el que quiere la constitución y termino con esto ¿por qué digo que hoy tenemos una política criminal que casi no reconoce barreras? porque son muy pocos los que se levantan contra esta política criminal y fundamentalmente son muy pocos los de la judicatura que se levantan contra esta política criminal y yo le quiero decir algo nuestra constitución nacional que fue reformada en el 94 y que lo que hizo en el 94 fue reafirmar y ratificar aún más esto que voy a comentar nuestra constitución nacional fue muy inteligente porque siempre pensó la política criminal nuestra constitución nacional habilita la pena habilita la pena y la política criminal sin ninguna duda la habilita a tal punto que habilita dictar un código penal pero siempre pensó la política criminal como última ratio siempre pensó la legislación penal manifestación de la política criminal o principal manifestación de la política criminal como último recurso por eso se decía el derecho penal es fragmentario es sancionatorio no el derecho penal como ciencia el derecho penal como legislación pero ¿de dónde sale que nuestra constitución nacional y más aún después de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional considera a la política criminal como última ratio en la lucha contra el crimen es decir debe ser la última respuesta hay un montón de otros mecanismos de otras instituciones de otros mecanismos para poder combatir o reducir o controlar el delito la última ratio de la política criminal ¿y de dónde surge esto? bueno surge claramente de que no hay rama de la legislación argentina que prevea un sistema de garantías y de límites al poder tan grande como la que tiene la legislación penal y eso es el artículo 18 19 de la constitución y eso es todas las garantías procesales y penales consagradas en los pactos internacionales de derechos humanos que son límites al poder entonces hoy nos encontramos con la paradoja que tenemos una constitución vigente pero como diría Kelsen no eficaz porque el grado de sometimiento de nuestros legisladores a la vigencia constitucional es muy pobre y esta ley antimafia es una de las tantas muestras de la poca eficacia que tiene nuestra constitución en la actividad de producir leyes penales que es la actividad legislativa la segunda cuestión tiene que ver con un problema ya no de validez constitucional voy a hacer después esa referencia puntual a los artículos del proyecto sino que tiene que ver con un problema de eficacia cuál es la utilidad de este tipo de propuestas cuál es la utilidad cuál es el impacto cuál es la capacidad de rendimiento en la reducción del problema que se pretende combatir bueno yo les quiero decir dos o tres cositas muy rápidamente en el gobierno de Menem se sancionó una modificación a la ley de drogas que aumentó exponencialmente todas las penas y que introdujo institutos extraños a la tradición jurídica argentina como fueron la figura del arrepentido el agente encubierto el arrepentido delator el testigo de identidad reservada y la entrega vigilada estas falsamente llamadas modernas técnicas de investigación que recoge más generalmente la ley de delitos complejos son técnicas de la edad media no son nada modernas son premodernas el arrepentido de una figura propia del sistema inquisitivo de la inquisición incluso eclesiástica de la inquisición española y de la inquisición romana de hecho en el mal su malificarum había una fórmula para provocar el arrepentimiento del acusado fórmula que el juez inquisidor debía leer es decir el arrepentido como la responsabilidad penal de la persona jurídica son instituciones de la edad media no nos vendan el cuento que son los recursos de la posmodernidad para combatir el delito de la posmodernidad falso es volver a antes a ver si ustedes quieren ver las críticas a lo que es la responsabilidad penal de la persona jurídica o las críticas al arrepentido vayan a los textos de las plumas del iluminismo penal lean a Carrara lean a Pagano se hacían un picnic se reían a las carcascadas de estos institutos que ahora nosotros reinventamos como supuestos modernos o ultramodernos o postmodernos institutos para combatir la criminalidad de la posmodernidad pero lo cierto es que estos arrepentidos y agentes encubiertos están desde 1994 y como debutaron muchos de ustedes se pueden acordar de como debutaron debutaron con el caso Samantha el caso Coppola se acuerdan del caso Coppola el caso Coppola ahora tuvo actualidad porque una de las chicas de Negri es una famosa empresaria que vivió en Estados Unidos y que planteó el derecho al olvido que ganó en todas las instancias y perdió en la corte porque en el caso Coppola estaba el agente encubierto el testigo de identidad reservada estaba Samantha y esta chica de Negri estaba Coppola bueno, etc. el caso Coppola fue el debut de los arrepentidos de los agentes encubiertos y terminó con el agente encubierto el arrepentido el secretario del juez federal y el juez federal presos todos presos ese fue el debut de estas figuras en el derecho argentino ahora pregunto en materia de narcotráfico estas herramientas e incluso nuevas modalidades asociativas porque hay asociaciones ilícitas específicas para el narcotráfico ya tienen un montón de años en la República Argentina ¿y cuál ha sido la eficacia? ¿cuál ha sido la capacidad de reducción del problema del narcotráfico? pero no solo la ley de drogas después vinieron las leyes Bloomberg que no son responsabilidad de Bloomberg porque Bloomberg perdió un hijo y un padre que pierde un hijo yo le entiendo cualquier cosa el problema de los que tienen la responsabilidad institucional de producir actos políticos y actos de gobierno como son las leyes el problema no era Bloomberg el problema eran los legisladores que tenían la responsabilidad institucional de diseñar política criminal conforme a la constitución y conforme a principios o a criterios que razonan no a criterios que no razonan y las leyes Bloomberg produjeron una suerte de populismo penal desde abajo porque fueron reclamadas por la propia sociedad y rigen desde el año 2004 y cuál ha sido la capacidad de rendimiento de estas leyes a esas leyes se sumaron cinco o seis leyes que fueron modificándose sucesivamente de lavado de activos de origen ilícito a esas leyes se sumaron distintas modificaciones al código penal hoy tenemos cerca de cuatro sistemas diferentes de responsabilidad penal de persona jurídica según el tipo de delito y la última reforma con los sistemas de integración y compliance es decir la última reforma donde se regula para determinados delitos la responsabilidad penal de la persona jurídica por el hecho propio y por el hecho de alguno de sus representantes o sea se asumen las dos modalidades hoy tenemos la ley de delitos complejos y las técnicas especiales de investigación para un montón de delitos se amplió la figura del arrepentido y del colaborador y en general la mayoría de las provincias han adherido a la ley de desfederalización con lo cual el micromenuido ya no es siquiera un problema de la justicia federal entonces me pregunto esta batería de herramientas normativas ¿qué efecto ha producido en la realidad? si hoy tenemos necesidad de seguir incrementando cada vez más este tipo de herramientas miren en el caso de Rosario les cuento una anécdota muy rápida ¿no? Rosario en lo que va del año bajó un 70% de los homicidios 2013 tuvo una tasa de homicidio igual que 2023 fueron 10 años de locura de golpe en 4 o 5 meses después de un episodio que fue que todos ustedes deben conocer que fue el asesinato de 4 personas inocentes estratégicamente elegidas porque asesinaron 2 taxistas un colectivero y un playero de estación de servicio y generaron el paro de los taxistas de los colectiveros y de los playeros de estación de servicio después de esas 4 muertes de 4 inocentes inocentes porque tenían nada que ver con nada que fueron ordenadas desde la cárcel no se sabe qué pasó pero Rosario ha descendido brutalmente en su tasa de homicidio ¿por qué pasó esto? no quiero ser imprudente debo reconocer que hubo una mayor gestión policial debo reconocer que ha habido hay mucha más presencia policial en la calle otro tipo de política respecto al sistema penitenciario pero en ninguna parte del mundo con estas tres medidas explica una baja tan notable de la tasa de homicidios sin embargo la situación de Rosario de 2013 llevó a que toda la política espasmódicamente saliera a querer dar respuesta entonces se planteó una ley de fortalecimiento de la justicia federal y todos votaron a dos manos la creación de un montón de cargos para la justicia federal de la provincia de Santa Fe que en realidad tiene su sede en Rosario Cámara Federal de Rosario y va de reconquista a San Nicolás en paralelo con la creación de todos esos cargos el gobierno anunció de un día para el otro la implementación del acusatorio como los judiciales tenemos la tendencia rutinaria a que cuando algo cambia pedimos más cargos salieron todos a pedir más cargos no se sabe para qué porque no se piden más cargos en base a un diagnóstico por ejemplo de la carga de trabajo que tengo se piden más cargos porque quiero más cargos entonces la corte llenó de contrato a la justicia federal de Rosario más los cargos que les crearon por la ley de fortalecimiento institucional la provincia adhirió a la ley de narcomenudeo y en ese contexto de creación de cargos sin ton ni son le sacaron a la justicia federal de Santa Fe exactamente escuchen bien el 70% de su trabajo lo pasaron a la provincia y a la provincia no le sumaron un fiscal porque hoy el micromenudeo está a cargo de la justicia ordinaria ahora yo pregunto y nos estamos planteando como hipótesis por eso queremos trabajar articuladamente hoy la justicia federal de nuestra provincia tiene recursos humanos para que ustedes se den una idea había tres TOF en la ciudad de Rosario son nueve jueces esos nueve jueces hoy tienen 106 empleados y cerca de 15 secretarios no sé para qué tienen secretarios en un sistema acusatorio está bien tendrán que terminar con las causas viejas hasta ahora han tenido solamente un solo juicio en lo que va de la implementación del acusatorio cuidado que el acusatorio no es solo el acusatorio no es solo una separación funcional entre la labor de acusar defender y un tercero imparcial que juzga el acusatorio implica una revolución mucho más profunda porque el acusatorio supone cambiar una concepción y una forma de ejercer el poder hacia adentro y hacia afuera el acusatorio requiere necesariamente también de un cambio estructural en cuanto a lo que es el sistema de organización judicial el acusatorio demanda romper con la lógica del juzgado el acusatorio demanda pensar en los colegios flexibles de jueces en las oficinas de gestión que le saquen a los jueces el gerenciamiento de todo el sistema que hagan que el juez lo único que tenga que hacer es ejercer la jurisdicción de alma y cuerpo presente en un sistema de audiencias públicas sin expedientes sin papeles eso es un sistema acusatorio el acusatorio supone un ministerio público fiscal que previo diagnóstico del problema de la criminalidad por regiones planifique una política de persecución penal estratégica y no caso por caso como hacen ahora los fiscales federales que dependen de un juzgado es decir el acusatorio supone mucho más que decir ya no tenemos más juega instrucción que el que investigue y resuelve no es mucho más profundo implica un cambio en el modelo de realización un cambio en el modelo de gestión y fundamentalmente un cambio en el modelo de litigación la litigación del acusatorio no tiene nada que ver con la litigación a la que nosotros estábamos acostumbrados que es una herencia del continental europeo y de hecho la litigación del acusatorio tiene hoy un impacto muy grande en el mayor o menor éxito de las reformas procesales penales pero siguiendo con el tema de la cantidad de herramientas normativas ley de delitos complejos responsabilidad penal de personas jurídicas ampliación del arrepentido tenemos la extinción de dominio para delito de lavado y de corrupción DNU del gobierno de Macri el DNU 62 barra 2019 bueno con esto quiero significar que la apelación a la política criminal hoy pareciera que tiene más una funcionalidad simbólica que instrumental porque verdaderamente puedo todo el problema de la criminalidad compleja todo el problema y ya veremos de que estamos hablando de criminalidad organizada lo puedo perseguir lo puedo castigar con el código de Yrigoyen con el código de Yrigoyen me alcanzó para juzgar a las juntas militares que fueron autoras de un genocidio miren si no voy a poder perseguir y castigar a todo este grupo o estas bandas o estas organizaciones algunas con sistema de gerenciamiento empresarial que existen en la República Argentina o ustedes se piensan que para poder reducir esa impunidad y poder garantizar un mejor goce de los derechos necesito toda esta parafernaria de herramientas normativas internacionales y nacionales cuánto hace que ratificamos la convención de Palermo cuánto hace que ratificamos ayer no fue fue hace mucho entonces cuidado porque lamentablemente este tipo de instrumentos no solo no nos genera una solución real al problema sino que además nos desvían del centro de preocupación y nos impiden pensar verdaderamente en los caminos que pueden llevar a tener mayor capacidad y mayor eficiencia en la lucha contra la criminalidad ahora bien la ley conocida como nombre de ley antimafia o contra el crimen organizado merece una pequeña aclaración porque la expresión crimen organizado pareciera que está más buscada para cumplir una funcionalidad política de recorte de garantías sin ninguna duda porque en última instancia nadie sabe bien qué es el crimen organizado lo opuesto al crimen organizado es el crimen desorganizado el crimen organizado es una expresión que nace en la época de la mafia norteamericana en boca de los políticos norteamericanos nace por razones clientelísticas responde al mito obviamente de la mafia y de otras organizaciones que de pronto fueron responsables de todos los males y como toda teoría conspirativa obviamente sirve para poder bajar niveles de ansiedad frente a males desconocidos cualquier teoría conspirativa siempre va a servir para bajar niveles de ansiedad frente a males desconocidos la expresión criminal organizada nadie puede explicar qué es ningún diputado lo pudo explicar bueno en la convención de palermo hay algunos datos algunas notas caracterizantes tres o más personas permanencia comisión de delitos graves y fundamentalmente buscar un provecho de lucro económico pero el crimen organizado como categoría conceptual no existe porque una categoría conceptual se supone que es una categoría que me sirve a mí para explicar un montón de problemas comunes y resulta ser que con la expresión crimen organizado yo estoy haciendo referencia a un montón de problemas que no son comunes que tienen una particular complejidad pero que son completamente diferentes es decir que no existe una categoría criminalidad organizada o crimen organizado como categoría conceptual no quiere decir que no exista la mafia en Italia que no exista Nakamor la mafia en Japón que es la más peligrosa de todas la mafia rusa bueno con la ley antimafia italiana de paso voy pasando un aviso la drangueta hoy es la tercer mafia en el mundo y a los miembros de la drangueta no les interesa mucho cometer delitos de sangre porque les arruina el negocio el delito es un instrumento para generar rentabilidad pero otro tipo de delitos si la ley antimafia italiana hubiera tenido un gran éxito hoy la drangueta no sería la tercer mafia en el orden de la escala mundial pero que quiero decir que el hecho de que la categoría conceptual no exista no quiere decir que no haya mafia que no haya camorra que no haya bandas criminales que no haya grupos delictivos organizados con mayor o menor nivel de organización que no haya empresas que no haya escuchen bien empresas que defraudan internacionalmente que exportan sobrefacturando sobrefacturando o que importan subfacturando o que se hacen acreedoras de sí mismo en países lejanísimos y mucho menos quiere decir que no haya grupos criminales que se dediquen a delitos muy graves a lo que yo llamo tráficos de escala como son la trata de personas el tráfico de armas el narcotráfico bueno obviamente el lavado de activos de origen ilícito e incluso el terrorismo que vale aclarar otra digresión cuando hablamos de terrorismo estamos hablando de una cuestión política verdaderamente pretender abordar el problema del terrorismo con leyes penales es una tomada de pelo cuando yo tengo gente que es capaz porque fue formada de chiquitito de ponerse cuatro cartuchos de dinamita en el cuerpo y inmolarse con cuatro cartuchos porque de esa forma van a este prácticamente eh recuperar digamos su su vida plena bueno se imaginan que ni con el acta patriótica ni con la ley rico ni con el el proyecto de criminalidad o de proyecto de ley antimafia argentino esas personas se van a sentir en alguna medida conmovidos o si se quiera amenazados entonces dejo afuera el tema del terrorismo porque un tema muy particular y muy especial pero qué quiero decir todos estos problemas delictivos existen trata de personas pero son problemas que tienen una genealogía y una característica completamente diferente y que no los puedo meter a todo dentro de una misma bolsa bajo el rótulo crimen organizado la expresión crimen organizado pareciera que hace referencia a algo gravísimo pero cuidado que nos neutraliza la necesidad que tenemos de vuelvo a repetir generar producción de información generar investigación sobre problemas o modos de criminalidad que tienen reglas metodologías y particularidades muy propias y muy diferentes una de otra no es lo mismo en la trata de personas el tráfico de personas que el tráfico de armas que el narcotráfico son problemas graves no hay ninguna duda pero que tienen particularidades muy diversas lo que ocurre bueno crimen organizado me permite simplificar y me permite en alguna medida justificar este recurso a una multiplicidad de herramientas normativas internacionales ya entrando estrictamente en la ley antimafia y como les decía que en alguna medida la ley antimafia estuvo muy referenciada por el problema de Rosario de hecho en el debate parlamentario se visualiza claramente porque todo el mundo hace referencia al tema de Rosario lo primero que tengo que decir es cuando leí el debate parlamentario bueno no sé si sorpresa pero realmente me generó alguna tristeza ver el nivel de desinformación que muchos legisladores tienen ya no sobre las experiencias comparadas ley rico ley antimafia italiana sino sobre la propia realidad argentina evidentemente discutieron una ley desconociendo el sustrato fáctico sobre el cual esa ley se debe proyectar y vuelvo a lo mismo yo no puedo hacer política criminal que es una política pública si yo quiero diseñar política sanitaria tengo que saber cuál es la realidad y cuáles son los objetivos que me propongo y con la política criminal pasa lo mismo y acá hay gente que no tiene la menor idea de lo que pasa en la Argentina o por lo menos cree que en la Argentina pasa lo mismo o por lo menos cree que los monos y lindos alvarado son algo equiparable ni por casualidad a la mafia o a la camorra ni por casualidad pero ni por casualidad y se nos dice un rosarino que nació aquí que trabajó casi 30 años de abogado fundamentalmente en materia penal y que ahora está del otro lado del mostrador ¿qué tiene que ver los monos o alvarado con la mafia? no tienen absolutamente nada que ver desde ninguna perspectiva o abordaje descriptivo y lo que uno ve es esta confusión esta confusión en el debate parlamentario y esto intento de querer justificar algo que no tiene correlato verdadero en la realidad ¿por qué? y acá otra digresión porque el problema de Rosario ni fue un problema de crimen organizado ni fue un problema de narcotráfico el narcotráfico pasa por el río Paraná que lo tengo muy cerca de mi casa como si fuera un elefante que pasa delante de nuestros ojos donde hay un polo agroexportador que es el más importante del país y en donde en este polo agroexportador en 30 kilómetros de distancia tenemos 16 puertos privados sin control alguno del estado esos buques que pasan por acá donde a veces pasa cereal donde dicen los que han investigado es una forma o es un canal de tránsito porque la Argentina se ha convertido de país de tránsito en país de tránsito en país de consumo esos buques que pasan por acá o ese problema que tiene que ver con el narcotráfico no son los que produjeron los muertos de Rosario los muertos de Rosario está recontraprobado en audiencias públicas y orales en juicios que terminaron con condenas más de 15 juicios porque hay han condenado desde los cabecillas para abajo a un montón de gente está comprobado es una consecuencia de la disputa territorial por el mercado local de droga en la época de la bonanza esta es una provincia muy rica en la época de la bonanza se estructuró un mercado minorista de droga muy grande en la ciudad de Rosario con consumo de alta gama con la aparición después de las cocinas lo cual permitió ampliar la oferta y obviamente ampliar la demanda a sectores que no tenían tanta capacidad económica y se generó un negocio interno un negocio local que una investigación de la UNR pre-pandemia estimó en una ganancia del orden de los 75 millones de dólares anuales para una ciudad como Rosario ¿por qué pasó esto? ¿por qué pasó esta disputa territorial? bueno en primer lugar porque la policía se dio una función básica de la policía borbónica de la policía más precaria que uno podría tener se dio el control del territorio se dio el control del territorio que es el control del tráfico de cosas y de personas y sectores de la policía quedó probado en juicios se asociaron a grupos criminales que comenzaron a desarrollar una gran expertiz en el uso de la violencia y comenzaron a trabajar en un mercado importante que generaba alta rentabilidad y que esa rentabilidad la usaban para pagar buenos abogados la usaban obviamente para gozar de la protección estatal que les daba impunidad fundamentalmente a nivel de la agencia policial miren no debe haber pocos lugares como en Rosario donde haya tantos policías condenados vinculados a estas organizaciones acá en los juicios orales se probó como una agencia con todo respeto porque esto no es una crítica a la policía como institución y hay un montón de policías honestos pero acá se probó que había una agencia de la policía que trabajaba para los monos para meter en cana al varado y había otro que trabajaba para el varado para meter en cana a los monos esto está probado está probado y está sentenciado no es una especulación o un comentario de un académico es decir para hacerla más corta lo que pasó en Rosario fue un problema que me permite a mí resumir los problemas que a veces plantea el neoliberalismo en toda su dimensión se desreguló el delito y este es el problema de la regulación desregulación si yo no regulo el poder si yo el poder lo desregulo el poder me pasa por encima si yo no regulo la economía si yo la economía la desregulo completamente el que mucha plata tiene me pasa por encima y si yo desregulo un mercado delictivo obviamente pasa lo que pasó en Rosario ustedes piensan que en Provincia de Buenos Aires Capital Federal Mendoza o Córdoba no había mercado de droga y consumo de droga pero no estaban asociados a una violencia letal como la que tenía Rosario es decir el mercado estaba regulado Hamburgo es el principal puerto de ingreso de la droga a Europa la policía de Hamburgo es policía alemana altamente calificada altamente y muy bien remunerada altamente equipada Europa es una de las regiones de mayor consumo de drogas que la policía alemana no lo sabe si lo sabe lo que hace la policía alemana es regular el mercado sin asociarse con el delito ¿cómo lo regula? mirá vos vas para acá vos vas para allá vos vas para allá si me tiran un muerto o la plata del negocio va a la política le corto los pies así regula la policía alemana el mercado de la droga porque los dos principales el mayor consumidor de drogas es Estados Unidos el mayor ganador con el narcotráfico es Estados Unidos de Norteamérica ¿por qué? porque es país de consumo es donde queda toda la plata y donde aparte se lava la plata por lo tanto un negocio formidable ellos no producen droga es más en los estados de Estados Unidos tienen legalizada la pequeña distribución de droga porque no quieren conflicto no quieren pelea aprendieron de la ley seca y la plata les queda allá ¿por qué en Córdoba no había había una tasa de homicidio de 2.9 y no de 23 como en Rosario? y yo no tengo la menor duda de que la policía cordobesa regulaba el mercado vaya a saber si como lo hace la alemana sin asociarse vaya a saber si con alguna fuente de financiamiento pero por lo menos la reducción de daños estaba ¿qué pasó en Santa Fe ahora que de pronto bajaron en un 70% los homicidios? y yo no sé qué pasó vamos a estudiarlo investigación cualitativa pero no es normal que de un día para el otro los homicidios bajen en un 70% salvo que haya alguna paz dogmática lo cual significa algún tipo de reacomodamiento en función de una buena gestión tal vez policial y va a saber a cambio de qué pero bueno yo prefiero eso antes que tener una tasa de homicidio de 23 muertos a 100.000 habitantes aclaro de cualquier forma que si ustedes venían a Rosario los lugares donde nosotros nos manejamos la tasa de homicidio como en Finlandia no hay ningún muerto porque también los homicidios rosarinos se distribuían geográficamente en siete barrios periféricos quien viniera a Rosario a la zona del centro de los tribunales del río etcétera etcétera no iba a tener ningún problema esto es un dato de la realidad como ocurre también en Capital Federal bueno esta es la realidad de Rosario y la verdad que la realidad de Rosario que tiene que ver con un problema de microtráfico que tiene que ver con un problema que involucraba más bien a las agencias o a las instituciones de seguridad como era había dos grandes problemas muchos de los crímenes se ordenaron desde la cárcel esto quedó probado en muchísimos juicios de los tres grandes actores de política criminal tenemos la policía los fiscales que tienen a su cargo la persecución penal estratégica y la cárcel había problemas graves en la policía y había problemas graves en la cárcel no había ninguna organización criminal al estilo de la mafia que penetra las instituciones y mete jueces mete miren la prueba más cabal es que fue Guinness en la República Argentina nuestros fiscales y jueces penales fueron amenazados y nuestros tribunales fueron baleados la ley antimafia no menciona entre los delitos que permite vincular a una organización criminal el abuso de armas el 104 no figura a los tribunales nuestros llenaron de tiros de balaceras y otro dato más interesante para ver cómo el problema de la seguridad nunca puede identificarse excluyentemente con la política criminal y con la ley penal la tasa de encarcelamiento en nuestra ciudad y en nuestra provincia se duplicó en 8 años hecho inédito se cansaron de meter presos a todos y esta es la prueba más cabal de que a pesar de que estaban todos presos los delitos se seguían cometiendo es decir que si bien el que la hizo la tiene que pagar tengo que pensar en otras estrategias de intervención si quiero reducir el delito no me alcanza solamente con la política criminal y Rosario es un ejemplo paradigmático de eso con este antecedente con este antecedente bueno o con esta cuestión Rosarina creció la necesidad de tratar este este proyecto de ley que yo lo que digamos que tiene tiene cuatro grandes características en primer lugar trata de establecer una confusa configuración de lo que llama organización criminal o sea criminalidad organizada en segundo lugar tiene como característica que es un proyecto que prevé la posibilidad de implementar o de delimitar zonas especiales de investigación en tercer lugar establece nuevas modalidades asociativas con una escala penal frontalista en cuarto lugar rompe las reglas de la participación criminal porque permite penalizar con la máxima pena del delito más grave cometido por la organización a todos los integrantes de la organización criminal y por último tratando un poco digamos de acercarse a la convención de Palermo pretende perseguir los flujos económicos digamos derivados supuestamente de los delitos cometidos por estas organizaciones criminales a través de la regulación de lo que es el decomiso anticipado de acuerdo a lo que está previsto en el proyecto de ley me permito en primer lugar plantear algunas cuestiones tal cual está redactada la ley yo le diría que casi es una ley penal en blanco porque la ley tiene expresiones tiene un exceso de expresiones valorativas normalmente cuando yo tengo que tipificar un delito o cuando quiero prever algo en derecho penal cuanto más expresiones valorativas utilizo o cuanto más referencias valorativas utilizo más posibilidad le estoy dando a los jueces a los fiscales a la policía al que sea de construir la tipicidad o la responsabilidad penal un delito esencialmente valorativo como no podría serlo es la injuria deshonrar ¿qué es deshonrar? bueno puede que haya toda un estándar jurisprudencial que permita la palabra deshonrar no es lo mismo que matar matar es una referencia concreta material tengo que tener un muerto entonces cuando yo quiero tener una ley que me sirva como instrumento para ser tostada la tostadora que me hace la rica tostada o para quemarle un dedo a un tipo cuando la tostadora está caliente bueno lo mejor que hay es utilizar expresiones vagas expresiones verbos de tipo valorativo o eventualmente presunciones y eso es lo que ocurre con la ley por eso digo que es una suerte de ley penal en blanco una suerte de menú a la carta porque verdaderamente fíjense que la ley establece que define primero como organización criminal a un grupo de tres o más personas y vuelvo con esto un poco a la ley base y al problema que se planteó con el tema de la ley base y con la aparición de tres o más personas en la calle una organización digamos con cierto con algún tipo de permanencia durante cierto tiempo en un área geográfica determinada y bajo ciertas modalidades operativas que no se sabe cuáles son o que por lo menos se pueden derivar de los artículos siguientes a través de presunciones y que actúan con el propósito común de cometer delitos graves cuando en el artículo 2 ya estamos sin horario no sé si cuando en el artículo 2 se hace referencia a cuáles serían los delitos que eventualmente podrían vincularse con una organización criminal prácticamente hay cerca de 60 delitos particulares y 1 2 3 4 5 5 leyes enteras pero delitos que hasta las lesiones leves están previstas no son delitos graves también las lesiones leves están previstas aquí como delitos que podrían vincularse a la organización criminal y cómo se vinculan cuando cualquiera de ellos estuviera verosimilmente verosimilmente que es verosimilmente y verosimilmente es una probabilidad es una posibilidad si uno va al diccionario de la lengua dice apariencia de verdadero algo posible algo probable en el artículo 3 se establece que a los efectos de las consecuencias de esta ley que ya vamos a ver cuáles son se presumirá ustedes saben que en general las presunciones son incompatibles digamos con un derecho penal ajustado a principios constitucionales se presumirá que existe vinculación con una organización criminal cuando se produzcan cualquiera de estas situaciones y enumera una serie de situaciones que en realidad en alguna medida reflejan o describen un poco lo que le pasaba a la ciudad de Rosario la comisión de alguno de estos delitos de cualquiera de esta cantidad enorme de delitos cuando se tenga el objetivo de beneficiar a una organización de desplazar o aniquilar a otra de amedrentar a la población de provocar el temor a las autoridades ejecutivas legislativas o judiciales o cuando resultara evidente es decir cuando no haya ninguna duda que a través de la comisión de cualquiera de todos estos delitos se persiga la finalidad de asegurar el control de un territorio para seguir cometiendo delitos para continuar ejecutando las que ya se están cometiendo o para la sustracción de ese territorio del control de las autoridades nacionales provinciales o municipales o cuando estuviera amenazada por las acciones de miembros de una o más organizaciones con objetivos similares la propiedad inmueble del Estado Nacional o el personal que presta funciones en ella fíjense la redacción el establecimiento de presunciones y la amplitud que esta forma de legislar tiene y la posibilidad que le da a las autoridades que eventualmente tengan a su cargo la aplicación de poder vincular en función de presunciones en función de posibilidades o de probabilidades a distintas personas a una organización criminal en el segundo capítulo se establece una zona sujeta a investigación especial yo llamo con todo respeto lo digo para ser gráfico una deformación profesoral lo que el capítulo establece es una zona liberada liberada del derecho constitucional porque prácticamente dice que en el marco de los dos artículos anteriores la fiscalía federal bueno el ministerio de seguridad etcétera etcétera podrán requerir la necesidad de una investigación especial y podrán delimitar una zona de investigación y esa zona de investigación se podrá ampliar y si eventualmente estuvieran porque después hubo modificaciones al primer anteproyecto si eventualmente estuvieran sometidos a la jurisdicción provincial la necesidad de una investigación especial en el marco de la presente ley será determinada solicitud del ministerio público fiscal y del gobernador de la provincia pero miren que paradoja por un lado tenemos la ley de desfederalización es decir lo que es competencia federal le damos un menú a la carta a la provincia para que se lo lleve la provincia micromenudeo ahora acá metemos un montón de delitos de competencia ordinaria porque la mayoría de los delitos que están anunciados en el artículo 2 son de competencia ordinaria pero los sometemos a la competencia federal salvo que se agregó esto en la modificación a solicitud del ministerio público fiscal y del gobernador de la provincia o del jefe de gobierno de la ciudad según corresponda en función del territorio y autorizada por los jueces locales y si está autorizada todos estos delitos comunes pasan a la justicia federal si el gobernador de la provincia o el ministerio público de la acusación autoriza toda la investigación de estos delitos o sea por un lado se sacan trabajo con el micromenudeo con la ley de desfederalización y ahora sancionan una ley que sería la inversa de la ley de desfederalización porque permitiría que un montón de delitos ordinarios sean investigados por la justicia federal que en general vuelvo a repetir por la experiencia de Rosario quienes más desarrollo y expertiza han desarrollado para investigar la problemática los grupos y las bandas que actúan en la ciudad de Rosario han sido los fiscales provinciales que además tienen otra estructura completamente diferente tienen una política de persecución penal completamente diferente y un modo de trabajar completamente diferente si se declara la necesidad de una investigación especial y una zona de investigación especial bueno ahí aparece el problema que es el recorte de lo que yo llamo la zona liberada y el problema del igualdad ante la ley porque esta zona especial de investigación autoriza y habilita a un montón de medidas que lógicamente no son a veces las previstas en los códigos procesales de cada una de las provincias se llega a habilitar la detención por 48 horas por 15 días y hasta por 15 días más y la posibilidad de tomar un montón de medidas de incautación de mercadería de requisas en establecimientos carcelarios de inmovilizar activos de personas etcétera etcétera y finalmente se establece bueno una figura asociativa en el 210 ter con una pena de 8 a 20 años de prisión una pena casi cercana al homicidio y se rompen las reglas de la participación criminal al posibilitar la aplicación a un cómplice secundario de la misma pena que el autor esto hicieron todos los gobiernos militares y en la época digamos brava bueno algún autor llegó a decir de que este romper las reglas de la participación criminal era una suerte de invitación legal a cometer el delito porque si yo sé que prestando un aporte banal voy a tener la misma pena que si directamente voy y pego un tiro si estoy jugado ya directamente me juego por el emprendimiento mayor y por último se regula el decomiso anticipado que tiene que ver con la posibilidad de poder perseguir los flujos de dinero que supuestamente provocan estas organizaciones criminales bueno para terminar y si hay preguntas puedo desarrollar algo más con motivo de las preguntas en primer lugar la ley tiene una amplitud y una vaguedad que obviamente conspira contra un principio básico del derecho penal que es la máxima taxatividad y la necesidad de una mayor precisión digamos respecto a la definición de conductas delictivas en segundo lugar establece presunciones que generalmente son incompatibles digamos con un derecho penal democrático en tercer lugar establece la posibilidad arbitraria de definir zonas de investigación en base a criterios muy vagos y la posibilidad de que dentro de estas zonas de investigación puedan resentirse garantía vuelvo a repetir la idea del concepto del crimen organizado no como realidad sino como un criterio con una funcionalidad política de recorte de garantía frente a males supuestamente desconocidos porque en realidad no hay un diagnóstico en el debate parlamentario vinculado al problema de lo que se llama aquí organización criminal o criminalidad organizada el empoderamiento a actores el empoderamiento a actores a instituciones de la política criminal que justamente fueron parte del problema en Rosario parte del problema fue la policía cuando fue el tema de Bloomberg en un artículo en el diario de la capital la pregunta que se hizo fue se proponía ampliar las facultades a la policía a la agencia policial y la pregunta que se hacía era ¿a qué policía le quiero dar más facultades? ¿a la que secuestró a Axel Bloomberg o a otra policía? porque en el secuestro a Axel Bloomberg participaron policías que fueron condenados y de hecho en la época de Arlanian hubo que desmantelar la brigada de antisecuestro porque se comprobó que daba logística porque el secuestro es un delito muy complicado y requiere mucha logística cuando fue el apogeo de los secuestros extorsivos el problema del decomiso anticipado ¿ustedes creen que un juez penal un fiscal hoy no tiene mecanismo para poder cautelar el provecho los activos el dinero el flujo del dinero proveniente de las economías delictivas? Bueno no hay ninguna duda que no hay necesidad de regular un decomiso anticipado sin condena que puede ser fuente y mucho menos con un criterio indemnizatorio prácticamente en caso de inocencia o sobreseguimiento o sobreseguimiento un criterio indemnizatorio que prácticamente es un abuso de derecho cuando hoy cualquier fiscal cualquier juez tiene herramientas para poder cautelar todo lo que tiene que ver con la dimensión económica financiera de estas actividades delictivas la regulación en concurso real de la figura asociativa con los delitos que se cometen es decir normalmente la tipificación de un acto preparatorio como la tipificación de un delito de tenencia se hace para facilitar la prueba de otro delito o por lo menos para favorecer digamos la anticipación de la pena para que el otro delito no se cometa ¿cuál es el fundamento de que yo tipifique una asociación ilícita con una pena de 8 a 20 años? el fundamento es que la gente no se reúna para cometer delitos luego si el riesgo se produce y se cometen los delitos yo no puedo imputar en concurso real la figura asociativa con el delito cometido y llegar a una pena de 50 años sin ninguna duda todo esto todo esto toda esta energía digamos legislativa y toda esta discusión respecto de esta ley antimafia se presenta finalmente como algo muy paradojal cuando a la par uno advierte que la inspección general de personas jurídicas dictó en febrero de este año la resolución número 10 del 2024 por la cual tiró abajo todos los controles para las sociedades vehículos que son sociedades extranjeras y a través de esta resolución de inspección de persona jurídica la 10 2024 les pido que la lean obviamente que lo que hemos generado es un gran canal para facilitar el lavado de dinero en la república argentina todo esto toda esta energía legislativa va a contrapunto de muchas de las disposiciones derivadas del RIGI que favorece la llegada de capitales extranjeros sin identificar claramente su origen todo esto va de contrapunto con la ley de blanqueo de modo que todo esto va de contrapunto con el el eslogan tirar abajo todos los controles el problema de la criminalidad organizada si quieren llamarla así el problema de los grupos o de las organizaciones delictivas que se estructuran con un criterio más empresarial en verdad mucho menos tienen que ver con la ley penal y mucho más tienen que ver con un montón de otras medidas que hacen primero a los actores institucionales de la seguridad policía fiscales servicio penitenciario y que hacen con decisiones de la política vinculadas a la actividad económica y a la actividad financiera y que tiene que ver con los controles de la actividad económica y la actividad financiera me parece una paradoja que yo por un lado esté desregulando absolutamente todo que por un lado esté favoreciendo blanqueo de capitales esté favoreciendo la inscripción de sociedades sin ningún tipo de control esté favoreciendo la llegada de capitales sin ningún tipo de control y a la par al mismo tiempo esté digamos generando una regulación desmedida a través de la ley penal y a la ley de esta ley antimafia creo que hay muchas otras propuestas mucho más efectivas me parece que la justicia federal necesita con esto termino en primer lugar asumir rápidamente una reforma de la ley del ministerio público fiscal asumir rápidamente la implementación del acusatorio asumir un ministerio público fiscal que tenga diagnóstico por regiones del problema de la criminalidad de competencia federal y que disponga de una política de persecución penal estratégica asumir la necesidad de una reforma policial crear una agencia digamos policial vinculada a lo que es la dimensión económica financiera de los mercados ilegales porque en general la mayoría de estas organizaciones criminales lo de Rosario es un caso excepcional que tiene una explicación clara pero la mayoría de esas organizaciones lo que buscan es ganar plata no buscan matar gente quieren ganar plata y cometer delitos para ganar plata plata que luego se va a canalizar a través de un montón de un circuito a ver la Argentina tiene una economía informal muy grande y Rosario es más grande que la de la Rosario incluso peor se calcula que en Rosario cerca del 65% de la economía es informal por lo tanto todas las ganancias de estos mercados ilegales que llevaban a cabo estos grupos cuyos jefes ahora están encarcelados y que generaron además una suerte de fragmentación hacia abajo porque aparecieron un montón de bandas y de clanes familiares toda esa ganancia no se lavan en los barrios periféricos toda esa ganancia se lavan en la City Rosarina y los acuerdos se hacen en los clubes muy importantes de Rosario y de hecho y debo decirlo para los fiscales que han intervenido y los jueces que han intervenido es una de las pocas veces yo en tantos años que estuve como abogado penalista y que defendí mucho delito económico nunca esto había pasado en Rosario hubo más de 5 financiistas de renombre que han sido condenados fueron investigados y condenados pero cuidado hay una unidad especial de investigación hay un diseño y un trabajo distinto hay equipamiento que se procuró es necesario producir mucho análisis económico financiero para los distintos niveles los distintos niveles de Estado deben contribuir deben unificar información porque el problema de esta organización está allí arriba está en la parte de donde se le pone el moño al delito que es lo que llamo la dimensión económica financiera del delito tiene que haber un sistema rápido de circulación de información tiene que haber niveles de cooperación y de articulación entre los distintos actores y bueno crearse una agencia federal de investigación que pueda contar digamos con recursos humanos capacitados que conozcan de finanzas de mercado financiero de economía etcétera etcétera y por ahí me parece que viene la cuestión la cuestión no es tanto un problema de instrumentos normativos sino más bien es una cuestión operativa y de repensar muchas instituciones que están vinculadas a la prevención digamos de muchos de estos hechos y fundamentalmente a la necesidad de ejercer control sobre determinadas actividades bueno me excedí de tiempo y si me gustaría que hubiera alguna pregunta para poder cerrar un poco la exposición pero quedo Daniel muchas muchas gracias porque ha sido tan profundo y tan claro como siempre lamentablemente nos hemos pasado 20 minutos así que con las disculpas a los que han formulado tengo acá un par de preguntas tenemos que cortar acá porque ya es todo el tiempo hemos excedido con mucho el tiempo que nos han dado nuevamente agradecerte realmente ha sido muy claro y este y seguramente te voy a convocar para que en algún momento continuemos hablando de esto porque a mí mismo me han quedado una cantidad de inquietudes este a partir de todo lo que vos has venido planteando les recuerdo también que el jueves 14 a las 16 va a estar el profesor Sarrabairuz para hablar de la evaluación de la prueba en materia penal para los que quieran interesarse en ese tema Tango te agradezco pero un mensaje nada más las dos preguntas si me las puedes mandar al mail hervetadaniel arroba gmail.com sin hb larga doble teto de minúscula hervetadaniel arroba gmail.com mándeme las dos preguntas y las puedo contestar macanudo y si no te las llevo yo porque nos vemos la semana que viene seguramente no en Rosario pero sí en Santa Fe y también les hago saber como lo hemos hecho a través de nuestra mensajería que en Santa Fe el día 7 y 8 la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal hacen la reunión anual tratando un tema tan importante como la comparación de nuestro derecho penal con la reforma de la constitución producida hace 30 años en la República Argentina gracias a todos muy especialmente a vos Daniel y nos estamos viendo en tu provincia un abrazo un abrazo Gracias.